Bailando El guanco es un baile de un ritmo muy pegajoso Por eso es que este conjunto lo interpretan más sabroso Por eso los estilistas cantan El guanco está sabroso Ay que sabroso, sabroso, sabroso El guanco está sabroso Oiga que como más carnetoso El guanco está sabroso Sabroso, sabroso, sabroso El guanco está sabroso Mira Carlitos si está sabroso El guanco está sabroso El guanco está sabroso El guanco está sabroso Sabroso, sabroso, sabroso El guanco está sabroso El Boguanco está sabroso Oiga que como que está sabroso El Boguanco está sabroso Sabroso, sabroso, sabroso El Boguanco está sabroso El mesinito está bien sabroso El Boguanco está sabroso Carlito está sabroso El Boguanco está sabroso Y el viejo Milón está sabroso El Boguanco está sabroso Majito también está sabroso Que el Boguancó está sabroso El Boguancó está sabroso Oiga que como que está sabroso El Boguancó está sabroso El Boguancó está sabroso Gracias por ver el video.